Andalucía es una de las comunidades autónomas más grandes de España. Mira este vídeo para aprender más sobre su geografía y sus ocho provincias. La comunidad de Andalucía tiene más de 8 millones de habitantes y más de 87.000 kilómetros cuadrados. Limita al oeste con Portugal, al norte con Extremadura y Castilla-La Mancha, al este con Murcia y al sur con el mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. Además, tan solo a 14 kilómetros se encuentra África. Es también una tierra de contrastes, ya que por un lado tiene playas bonitas y por otro lado tiene montañas muy altas, como el Mulacén en Sierra Nevada, que tiene 3.482 metros y es la segunda montaña más alta de España. Andalucía tiene ocho provincias. Sevilla es la provincia más grande y la capital de Andalucía. Muchos monumentos, como la Giralda, la Torre del Oro, el Alcázar o el Archivo de Indias, hacen que Sevilla sea también llamada la ciudad museo al aire libre. El arte y la vida están en la calle. Almería tiene el único desierto de toda Europa. Lo llamaron el Hollywood europeo durante los años 60 y 70, por todas las películas que se grabaron en él. Jaén tiene el Castillo de la Iruela, donde se puede ver más que nunca la mezcla de lo árabe y lo cristiano. Huelva es la tierra de los paseos a caballo por la playa y del Parque Nacional de Doñana. Córdoba fue durante muchos siglos el centro de Al-Andalus. El monumento histórico más especial es su mezquita. Cádiz, la provincia más al sur de España, considerada el lugar de nacimiento del flamenco. Además de eso, la ciudad de Cádiz es la ciudad más antigua de España, donde se escribió la primera Constitución Española en el año 1812. Málaga es la más pequeña de las ocho provincias, pero es la que más habitantes tiene, con seis parques naturales y lugares tan únicos como el que se ve en la foto, Ronda. Por último, Granada es, sin duda, la más variada de todas las provincias. La Alhambra es el monumento más famoso, pero también Sierra Nevada y su universidad son lugares muy importantes. ¿Qué provincias conocías ya? ¿Cuáles te gustaría visitar? Déjanos un comentario. Si quieres saber más sobre Andalucía, mira la segunda parte de nuestro vídeo sobre su cultura y sus tradiciones.